Bueno amigos, ¿qué es lo que está pasando en la Farándula Cripto? Pues vamos a ver ahorita lo que Shinobi están poniendo y publicando aquí en sus redes sociales. Así que empezamos. Bueno amigos, regresamos con otro nuevo video y otro segmento más de Farándula Cripto aquí con las noticias de lo que está pasando con sus monedas favoritas. Ahorita estamos viendo la página oficial de Shinobi. Aquí, Shinya, estamos viendo que ellos están presentes en esa convención que está ya en Dubai de criptomonedas. Como tú puedes ver aquí, estamos viendo también más noticias y nuevos posts de ellos que han estado publicando aquí en sus redes sociales. Si tú no sigues sus redes sociales de cada moneda que tú estás deteniendo, amigo, te estás perdiendo de mucha información valiosa que ellos están publicando. Siempre es recomendable que chequen y siempre estén siguiendo las cuentas oficiales de cada una de ellas porque así se enteran de lo que está pasando también a cualquier hora. Como por ejemplo aquí, pues ellos estuvieron aquí publicando que ya estuvieron revelando también el first live reveal de lo que podría ser, lo que va a ser, todo lo que está pasando con Dojo Suave y todo lo que tiene también Shinobi. Estamos viendo aquí que en su cuenta de YouTube, pues ahí pueden ustedes ver también más información de todo lo que está pasando también en la convención allá en Dubai. Yo estuve viendo también un video de lo que ellos están haciendo, las personas que están hablando, el CEO de la compañía que están presentes también. Así, amigos, que aquí está bien interesado todo eso. Estamos viendo también aquí que ellos están comentando de todo lo que está pasando del apps, de todo lo que viene también para que la moneda vaya subiendo. Aquí estamos viendo también hace tres horas, pues ellos publicaron ahí el swap de Dojo Suave, que ya tienen como un sample por ahí para poderlo ver. Y aquí estamos viendo que ya tiene ya 1,562 likes que han estado también compartiendo ese tweet. Vamos a compartir este tweet aquí mismo en mi cuenta de Twitter. Y aquí lo estamos compartiendo ya con 553 que han compartido ese post. Aquí estamos viendo también que están anunciando. Mañana va a haber un anuncio también de Sneak Preview o Shinobi Gaming.com. O sea, los juegos, a la persona que le gusta jugar juegos en la computadora o en su celular, amigos, ellos van a tener ya juegos que van a estar disponibles ya ahí en sus cuentas oficiales. Y eso, y eso lleva mucho la atención también para que la moneda se vaya subiendo. Aquí estamos viendo aquí las personas que están en el Crypto Expo Dubai 2022. Aquí estamos viendo el Community Like No Other que estamos viendo por aquí. Que yo posiblemente voy a tratar de asistir también a esas convenciones de criptomonedas, especialmente las que están aquí en los Estados Unidos y también internacional. Voy a tratar de hacer lo posible para ver si podemos hacerlo el próximo año, el 2023. Yo sé que hay algunas que están aquí cerca, donde estamos aquí en Florida. Por ejemplo, en Miami van a haber varios dentro de un par de meses. Vamos a ver también si puedo tratar de asistir. Y también informarme más de lo que está pasando y también estar presente ahí con todos ellos. Ya les voy a dejar también saber si eso va a ser posible. Y también ver algunos de los que están hablando también de que están siguiendo criptomonedas allá personalmente. Pues ahí estamos viendo el booth que tienen allá en la convención de cripto allá en Dubái. Aquí estamos viendo Shinobi pues está haciendo presencia allá en esa convención. Y eso es bien importante amigos para cada una de las criptomonedas. Porque si la moneda es serio, entonces muchas de las monedas pues también se dan a conocer participando en varios eventos. Así amigos que chequen, chequen todo lo que está pasando aquí con todos ellos. Y aquí vemos también las personas que están siguiendo también a las criptomonedas. Por ejemplo, aquí vemos a Adam también que está pasando. Aquí vemos también a Zach que también está siguiendo la moneda. Que son youtubers que están hablando también de la moneda. Y muchos de los youtubers también que están siguiendo la moneda. Y también de los holders que tienen la moneda. Porque yo soy uno de ellos que estamos holdeando la moneda. Y a ver qué pasa todo este 2022. Así amigos que si tú eres uno de ellos, déjame en el comentario de aquí abajo. Suscríbete al programa de video porque estamos publicando aquí videos todos los días de criptomonedas. Nos vemos pronto amigos. Pico Caraveo, Farandula Crypto. See you soon guys.